Desde hace algunas semanas y algunos meses, los huertos urbanos se han consolidado como una alternativa y una solución al encierro que se ha tenido que vivir en la región y en todo el mundo. Es por ello que en Autlán se acaba de consolidar un nuevo grupo que apostará por caminar hacia la agroecología en Autlán. La vida agrícola como actividad primordial en el Valle de Autlán no es suficiente para garantizar la salud de sus tierras y habitantes. Frente al daño ambiental de la región, nace un nuevo grupo con enfoque comunitario con la finalidad de crear agricultura urbana que permita transitar el camino hacia la soberanía alimentaria en el municipio. Desde la semana pasada, el 3 de noviembre, al menos una decena de personas asistieron a la convocatoria de Rodolfo Figueroa González, asesor de huertos urbanos, y Jimena Casillas, quienes dieron comienzo al primer taller de huertos urbanos en Autlán para dar a conocer los objetivos y motivar a las personas. Platicamos con Rodolfo Figueroa y esto fue lo que nos dijo. Se manifestó el interés de algunas compañeras en Autlán, entonces nos pusimos de acuerdo para convocar a un grupo, a la gente que quisiera de manera libre y comenzar un proceso de aprendizaje campesino urbano para la producción de alimentos libres de pesticidas. Como mencionaba, estos grupos de huertos urbanos han sido exitosos en los municipios como el grullo y el limón. Es por eso que ahora llegan hasta Autlán y a partir de ahora, de manera semanal y permanente, estarán reuniéndose cada semana en distintas sedes. ¿Quiere conocer más? Rodolfo nos tiene más detalles. Y a partir de ahora, la idea es vernos cada semana sin ningún punto de llegada, sino nada más con la necesidad de transitar este camino hacia la agroecología, la soberanía alimentaria. Entonces no tenemos un punto de llegada, no tenemos una fecha límite ni una meta, sino que más bien la meta es el construir esta comunidad, reconstruir el tejido social en torno a las prácticas agroecológicas, tanto en el patio de los integrantes, en los terrenitos, en los lotes baldíos, hasta en lo parcelario. Esta semana el encuentro se llevó a cabo en Chiquihuitlán y fue un taller que duró a partir de las 8 de la mañana y hasta las 12 del mediodía. Ahí los asistentes pudieron realizar una cama de cultivo, biorrepelente, caldo de ceniza, entre otras prácticas que podrán aprender en el transcurso de cada semana. En el taller también estuvo presente Julieta Herrera, quien dijo a Letra Fría que su motivación es poder alimentarse de hortalizas libres de pesticidas y generar conocimientos. Conozcamos su testimonio. Mi sueño es tener un huerto y entre varias personas trabajarlo y producir cosas para consumo propio. Pero pues yo no tengo ni un pedazo de tierra ni nada así, entonces pues sigo aprendiendo y entonces cuando llegue el momento ya quiero como tener mi comunidad y entre todos tener el huerto. Con esta participación que hasta ahora ha sido muy buena, Rodolfo Figueroa insiste en la consolidación de la comunidad como puerta a la reconstrucción del tejido social y la salud ambiental y explica por qué es importante retomar los saberes campesinos en la región cañera. Híjole, porque estamos intoxicados, porque los suelos del valle agrícola, del valle cañero, del monocultivo de caña, del desierto verde, los suelos están muriéndose, están intoxicados los mantos acuíferos, ya hay estudios científicos de investigadores de CUC Sur que demuestran el alto contenido de nitratos y otras cosas en el agua de los pozos profundos que se utilizan para consumo doméstico. Es urgente y también porque ya hay estudios de parte de los compañeros del CIESAS que demuestran cómo los niños y en general la sociedad estamos con altos contenidos de glifosato en la orina. Entonces es urgente en Autlan porque hay una emergencia ambiental y de salud ahora en términos de tiempos de pandemia, pues se ahonda más esta urgencia en términos de salud social, salud ambiental, ecosistémica y que también ahora que comienza la zafra se viene la otra emergencia ambiental que es la del aire, la calidad del aire se pone pésima casi como en Guadalajara, entonces esto es muy grave. Si a usted le interesó esta información y ha quedado motivado para unirse a este grupo de huertos urbanos que se está formando en Autlan, le tengo buenas noticias porque como ya lo dije serán encuentros semanales, el próximo es este 18 de noviembre y ustedes pueden obtener más información en los siguientes números 33 21 59 31 46 y 31 7 38 5 18 31 para mayor información.